Selena Gomez sorprende con un nuevo look y Jennifer Lawrence también impacta a todos con un cabello mucho más corto de lo que acostumbramos. Hola, ¿qué tal amigos? Esta semana estuvo llena de cambios de looks. Comencemos con Selena Gomez, quien sorprendió con un nuevo estilo de sensualidad para la revista Flaunch. Aunque está confirmado que era solo una peluca, pues nos dio una idea de cómo se vería Cel con un cabello mucho más corto. Con cara de trasnocho, una peluca descolocada, ojos ahumados, labial desgastado y una súper sexy variedad de vestuario en la que destacan algunas piezas de ropa interior. El mejor accesorio en estas fotografías fue el modelo en la cama y me pregunto qué pensará Bieber de esta sesión de fotos. Bueno, y hablando de los chicos, ¿qué pensarán de que la estrella de la película de los Juegos del Hambre, quien ahora también luce un súper corto cabello? Bueno, la única diferencia es que el de Jennifer Lawrence no es peluca, sino realmente su cabello. Jennifer se encuentra promocionando la nueva película de los Juegos del Hambre en Llamas, donde se ha mostrado de lo más segura de sí misma. Ella en la conferencia de prensa con Yahoo ayer habló de que los jóvenes necesitan sentirse seguros de sí mismos, incluyendo de su peso y no importa que la gente los critiquen. Incluso dijo, ¿qué vas a hacer, morir de hambre solo para hacer a los demás feliz? No, eso es una estupidez. Bueno, como siempre, Jennifer confirma que la belleza existe de muchas maneras. Pero ahora yo quiero escuchar de ustedes. ¿Les gustaría ver a Selena con este cabello corto? ¿Les gustó el nuevo look de Jennifer Lawrence? Bueno, a mí en lo personal no me gustó mucho el cabello de Jennifer, pero me encanta que ella habla tan segura de sí misma y creo que es lo que la hace tan bonita. Y para mí, pues sí me encanta el cabello de Selena Gomez largo, pero también me gustó el corto. Bueno, espero leer sus comentarios debajo en Hollywood. Yo soy Vivian Fabiola y les deseo un lindo viernes. Nos vemos la próxima.